Susana Rocasalvo, que le dio el pulgar abajo, como dicen todos los portales, a Wanda Nara, ¿no? O sea, yo estuve viendo un poco ahí, sacando de lo que es la Wanda Nara que está ahora en Masterchef. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Susana Rocasalvo en bajar el pulgar. Yo también le bajaría, aparte de ver todos los que compiten, ¿no? Estaba Verón y Carlos Sano y Santiago del Moro, no tiene comparación ahí, Iván de Pineda, Natalia Oreiro. Me parece que Wanda Nara, a pesar de que va a estar con Marley, siempre está con su buen humor, chiste y todo eso, ¿no es cierto? Pero creo que pulgar para abajo, por mi parte, también. Bueno, los demás, ¿qué opinamos sobre este tema? Ariel, ¿qué opinas sobre este tema? Yo opino de que Susana Rocasalvo le bajó el pulgar a Wanda Nara porque no la vio apta para que sea la conductora del programa Martín Fierro. Dijo que era, primeramente le pidió coherencia al que le estaba haciendo la entrevista, ¿no es cierto? Y después digo que era bastarda que la pongan a Wanda Nara, a eso, no me salió la palabra, poniéndola a Wanda Nara que no le corresponde. Claro, todavía no tiene todavía, la actitud recién está empezando a hacer... Sí, en realidad yo creo que lo que quiso, a ver, lo que dice Susana Rocasalvo es que, y yo coincido, es que Wanda Nara para esta ocasión del Martín Fierro, que a Wanda Nara no le da el cuero porque, por supuesto, es un certamen rodeado de glamour y de relevancia. Y Wanda Nara, bueno chicos, todos lo sabemos, es muy ordinaria y la verdad es que conduce Masterchef porque vaya uno a saber qué entramados hay ahí, ¿no? Así que yo coincido con Susana Rocasalvo. Es como que Wanda Nara tendría que estar en el Martín Fierro, pero sirviendo las copas. ¿Qué? Sí, totalmente. Duro. Bueno, o sea, es mi opinión, es mi opinión. La verdad que es lo que yo siento, creo que el Martín Fierro carecería, va a carecer de glamour cuando Wanda Nara está en la conducción. Coincido totalmente con vos. Muy bien, ¿Ariel? Sí, yo pienso que también se había dicho mucho de ella antes que condujera Masterchef y no lo hace tan mal, digamos, ahora es como que encontró su lugar. Pero para una ceremonia muy grande, como lo Martín Fierro, sí, para una chica que recién empieza y que le falta todavía preparación para ese tipo de eventos, me parece que sí está bien lo que dice Susana. No, vos dijiste en redes sociales que Susana Rocasalvo le tenía envidia a Wanda y creo que no le puede tener envidia desde ningún punto de vista. Y Wanda Nara no es que conduce muy bien Masterchef, lo que pasa es que está todo guionado, tiene todo anotado y así cualquiera. ¿Y en los Martín Fierro nos siguen, digamos, una pauta o así como guión, digamos? No, en el Martín Fierro, perdóname, hay mucha más fluidez, supongo que alguna vez viste de qué se tratan los Martín Fierros, ahí no, o sea, hay una organización pero no está guiado como en Masterchef, hay una diferencia enorme. Claro, es inexperta para semejante programa, o sea, no le da el perfil a Wanda Nara con la mamarrachada que anda haciendo. No le da el perfil, no le da la trayectoria y no le da tampoco la imagen, porque la verdad que para mí es más ordinaria que una cañita voladora. Durísimo, sí, yo también opino, opino exactamente lo mismo. A mí qué sé yo, a mí no me molesta, a mí me encanta Wanda Nara. Bueno, pero que te gusta una cosa que te gusta. Bueno, creo que sí, le daría como un giro de rosca. ¿Está bien? Pero por eso digo, yo creo que le daría como un ayornamiento a los premios. Fijate lo que pasó en los premios Gardel, que apareció elegante, apareció esta que canta, ¿cómo se llama? La Joaquí. Ah, no me sale el nombre, la nueva cantante. La Joaquí. No, bueno, pero en un país con un presidente como este, imagínate que elegante puede ser el rey. Sí, por eso digo, yo creo que quizás apuntaría a otro público totalmente diferente si conduce Wanda Nara. Igual mi dupla favorita sería Natalia Oreiro e Iván de Pineda, ojalá que se dé con ellos. Sí, totalmente coincido, Iván de Pineda es muy espontáneo, tiene la cabeza para hacer todo ese tipo. Marley no lo hace mal porque tiene su gracia, su improta, pero creo que la mejor dupla es Iván de Pineda y Natalia. Bueno, pero alguna vez tendríamos que empezar a apostar a que no haya tanto monopolio, ¿no? Porque mucho Iván de Pineda, mucho Natalia Oreiro, tiene que haber gente nueva, pero no Wanda Nara, por favor, no Wanda Nara. Disculpa, Alejandro, yo te quiero, te adoro, sos un divino, pero no puedo creer que avales a semejante Muki. No, por favor, no. Divina Wanda Nara. Para mí no, para mí para nada, no me gusta nada esa mujer. Cero, cero. Bueno, ¿les parece si concluimos este tema?